¿Eres cerrajero? 24 horas. Tú eres como la de la seguridad social, cobrando por encima de tus posibilidades, cabrón. Pues cuando se me atasque la puerta, voy a llamar a Oscar y que me suba por la ventana. Te jodes. Te jodes. Carla, ¿tú tienes novio o novia? Novia. ¿Qué pasa, cerrajero? A ver, ahora las llaves abren cualquier puerta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Sí o no? La tuya solo abre una, la del garaje, con lo que veo.